Los incumplimientos de este nefasto gobierno no solo tienen que ver con las comunidades. Hace algunos días vimos como un líder social en Izmina, Chocó, y en plena inauguración del falso Ministerio de la Igualdad, le cantó la tabla al gobierno nacional por el incumplimiento a varios compromisos previos. Los incumplimientos también abarcan a los niños de la Guajira, donde siguen muriendo de desnutrición gracias a un ineficiente ICBF que es dirigido por una amiga y vecina de la señora Verónica Alcocer. Andamos en un desgobierno tan absoluto que hasta los profesores del Cauca tuvieron que salir a las calles para hacerse escuchar. En medio de la manifestación, los educadores del Cauca solicitaron mejoras en la atención en el servicio de salud, así como respeto hacia la planta de docentes y administrativos, también exigieron que se envíe al viceministro de Educación para llegar a un acuerdo y resolver el conflicto. También dijo el vocero de los maestros que se sienten abandonados por este nefasto gobierno y que estaban mejor con el expresidente Iván Duque. Escuchemos parte de lo que dijeron en medio del paro los educadores en el Cauca. Maestros y maestras, para que a partir del lunes recibamos nuestra huelga, para que a partir del lunes adelantemos acciones mayores que las que hemos hecho hasta el día de hoy. El magisterio del Cauca no está pintado en la pared. Nos llaman a una mesa de diálogo y nos ponen a cuatro funcionarios del Ministerio de Educación Nacional sin ningún poder de decisión. Es lamentable que en un gobierno que dice ser progresista y del cambio, estemos en condiciones peor incluso que el anterior gobierno. Eso no puede seguir así. Si este gobierno quiere consolidar realmente un gobierno para el cambio, un gobierno para la transformación social, tiene que valerse del movimiento social, porque si no se va a quedar solo. Y el sueño del cambio para el pueblo colombiano va a quedar aplazado otra vez por doscientos años. Una propuesta absurda, irresponsable, irrespetuosa que nos hacen es que no. Nos esperamos mañana en Bogotá a las ocho, para que empecemos a discutir la propuesta. Les dijimos como así, que nosotros no estamos hablando con personas, nosotros estamos hablando con el Estado colombiano y estamos hablando es con la institucionalidad. Nuestra propuesta ya la conoce el Estado colombiano desde hace siete años. Necesitamos sentarnos a dialogar con el Ministro de Educación, con el Ministro de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, que son los ministerios del gobierno que deciden sobre nuestra propuesta. Y ya les dijimos que por mandato del Magisterio del Cauca, los dirigentes no van a Bogotá, porque la huelga está en el Cauca.